No tengo paz, ni puedo hacer la guerra, temo y espero, y del ardor al hielo paso, y vuelo para el cielo, bajo a la tierra, nada aprieto, y a todo el mundo abrazo. Prisión que no se cierra ni destierra, no me detiene ni suelta el duro lazo, entre libre y sumisa el alma errante, no es vivo ni muerto el cuerpo lacio. Veo sin ojos, grito en vano, sueño morir. Y ayuda imploro, a mí me odio, y a otros después amo. Me alimenta el dolor, y llorando rey, la muerte y la vida al fin deploro. En este estado estoy, mujer, por ti.